Muy buenos días, ¿con quién hablamos? Gracias por sus llamadas, a luego. Buenas tardes, licenciados, a los dos. Habla Franco, mira, tengo una pregunta. Bueno, hay un dicho que dice, o un refrán o un dicho, dice que tanto el que mata a la vaca como el que le agarra la pata. Nunca he oído ese dicho. Mi pregunta o mi comentario es, ¿qué hay, qué problema o dónde o quién puede comprar un chaleco antibalas? Ya que ahorita es mucho loco en este mundo, así que, ¿qué consejo me puede dar sobre eso? Bueno, la cosa es esto, usted puede ir a una tienda de, ¿cómo se llama? De Surplus, de Army Surplus, y ellos venden esas cosas. Simplemente que tienen que pasar el background check de ellos, nada más. Pero esas se compran. Simplemente para un chaleco de protección, ¿te piden información? Ya, ese sí puede ir a esos Army Surplus, las tiendas de Army Surplus, y allí venden esos chalecos. Y es similar a las pistolas, tiene que pasar el background check, pero si usted no tiene ninguna felonía en su registro, o un delito de mal carácter como violencia doméstica, le van a dar un, ya, usted puede comprar una de esas. Yo soy el abogado Alexander Cross, nosotros somos abogados de defensa criminal. Le ayudamos a las personas que han sido arrestadas y acusadas por haber cometido delitos. Si alguien en su familia, o si un amigo suyo ha sido arrestado o acusado, llámanos para hacer una cita gratis, llámenos para hacer una cita, ese número es el 1-800-530-1800. Estamos aquí en toda la área de Bahía, 1-800-530-1800. Y como siempre, por casos criminales, casos penales, damos la primera cita gratis en nuestra oficina. Siempre estamos aquí todos los martes y viernes a las 12 y 35, respondiendo a sus preguntas con respeto a los casos penales. Y también nos pueden hacer preguntas en nuestra página de Facebook Live, Dr. Alex Abogado, de nuevo, 1-800-530-1800.